El Evangelio de Jesucristo 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 Tener el Evangelio de Jesucristo 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 Por la gracia El Evangelio de Jesucristo 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 Y empecé a orar El Evangelio de Jesucristo 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 Por cualquier medio El Evangelio de Jesucristo 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 No es pecado El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Es normal que es normal El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Vine a Shabbat Este es el Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Podía ese tiempo El Evangelio de Jesucristo Bueno, más o menos ¿Por qué no? ¿hay impedimento de tu trabajo? no no, yo soy mi propio patrón o tengo un patrón y si me da permiso ¿por qué no lo guardas? la razón es esta piensa que si le ofrenda ese tiempo va a perder dinero eso es lo que piensa porque recuerden que venimos del mundo y la concupiscencia ahora, quien confía en el Elohim como no tiene envidia entonces tiene paz y tiene felicidad estoy viendo varios estamos viendo varios puntos así, del que confía y del que no confía entonces, los que confiamos en el Elohim no tenemos envidia de nadie ahora el que confía en el Elohim si tiene algo más lo emplea para que la Torah sea conocida entonces, él confía en el Elohim y el Eterno lo bendice y entonces, él emplea ese dinero para que la Torah sea conocida entonces, ¿qué característica tiene esta alma? es un alma generosa y tiene un corazón alegre es generoso o generosa y tiene un corazón alegre ahora, el que no confía en el Elohim el mundo no parece suficiente para proveerle él piensa que se merece más todavía y es muy cuidadoso esta persona en ahorrar su dinero y guardarlo pero no quiere servir al Criador ahora ¿qué va a pasar? antes de lo que él piense va a perder su dinero y va a quedar desamparado bueno, de eso hay muchos ejemplos ahora, anoten esta frase por favor, amados Sahim a quien da y acumula más ahorita lo voy a repetir la idea es esta a ver, para que quede más claro a quien da va a acumular más y quien no da sufre pérdidas entonces la idea es a quien da va a acumular más y quien no da sufre pérdidas a ver, leanlo por favor comé ahora, esto es real así porque quien da el Eterno lo va a bendecir más pero para que siga bendiciendo más a otros y quien no da va a sufrir pérdidas esa es la gente que es asaltada robada etc, etc, etc ahora el malo piensa que tiene éxito por su astucia y por su fuerza eso es lo que piensa la gente mala dice, bueno, yo tengo éxito porque soy muy astuto para los negocios y tengo mucha fuerza pero esta persona no da honra a Elohim en pocas palabras él está tejiendo sus redes y va a caer en ellas entonces hasta se dice en el ámbito de los negocios pongan atención dicen tengo una red de negocios así lo dicen tengo una red o una cadena de tiendas ¿sí? es su cadena está atado él no se da cuenta de lo que está diciendo tengo una cadena de almacenes y él se cree muy señor pero es esclavo de lo que tiene así es así es ahora hay otro punto el que despilfarra su dinero ese poco a poco lo irá perdiendo puede haber tenido mucha bendición pero como es despilfarrador poco a poco lo va perdiendo no se da cuenta y acaba perdiendo todo ahora el caso opuesto es el que se administra bien el eterno lo bendice reconoce que Elohim es el Todopoderoso esta persona da y da y da y Elohim le hace llegar más dinero ¿por qué? porque sabe Yahweh que lo va a emplear bien que no lo va a despilfarrar ahora noten esto por favor si no se da a los necesitados Elohim le deja de dar a él repito si no se da a los necesitados Elohim le deja de dar a él vamos bien aleluya ahora nadie que ame a Elohim no va a practicar un trabajo que ponga en riesgo que trasgreda el Shabbat que rompa el Shabbat entonces una persona ama a Elohim él no va a tener un trabajo que ponga en riesgo que no lo guarde bien el Shabbat entonces quien no confía en Elohim se apoya en los medios y deposita su confianza en esos medios bueno voy a poner un ejemplo yo creo que mi patrón si me va a dar permiso para venir a Pesach está perdido si piensa que un idólatra le va a dar permiso para que venga a Pesach porque el diablo le va a decir a esta persona a su patrón no le des permiso eso es lógico o tú crees que el diablo le va a decir si dale permiso que vaya a Pesach que se voce en Hamatsa porque es un Kadosh por favor por eso he dicho que hay que ser su propio patrón hay hermanas acá que hacen tortillas y les va muy bien y se idean el Eterno les da ideas y cocinan y ganan su dinero pero guardan en Shabbat y otros muy maduros según o maduras tienen que estar tocando a la oficina del patrón oiga tengo que salir temprano porque hoy es Shabbat para empezar el pobre loco no sabe ni que es Shabbat me estoy refiriendo al patrón o tal vez también al otro entonces como le va a dar permiso de salir temprano todavía crees en los reyes magos no no hagas eso ahora mucha atención a lo que voy a explicar y si es posible anótenlo por favor el envidioso piensa que el bien que disfrutan otros voy a volver a repetir el envidioso piensa que el bien que disfrutan otros le fue arrebatado a él y no es así ni siquiera trabajó por ello repito la idea el envidioso piensa que el bien que disfrutan otros le fue arrebatado a él pero no es así él ni siquiera trabajó por ello entonces siente él que todo lo que se le ha negado es porque se le robó a él y se le dio a otros y que ellos tienen la obligación de otorgarle esos deseos esto es muy común esto es más común de lo que pensamos repito entonces alguien es muy bendecido el otro no y él piensa esta persona piensa que el bien que están disfrutando los otros le fue arrebatado pero repito ni siquiera trabajó por ello por tener una casa por tener un coche etcétera 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 esta persona siente y piensa que ellos los bendecidos tienen la obligación de otorgarles esos deseos esto es muy común hermano mucho muy común entonces como resultado de estas ideas anótelo número uno desprecia a los bendecidos desprecia a los bendecidos y voy terminando número dos los difama los difama número tres los maldice y número cuatro los odia esto es muy común me voy a pegar al roe a ver si me da algo pero que obligación yo tengo que darle a alguien algo el eterno me pone mi corazón a quien bendecir bueno yo estoy hablando de mí pero también te sucede a ti a ti entonces ellos piensan que lo que les tocaba a ellos de oro de mí yo se los arrebaté pero ni siquiera nos conocíamos ¿cómo te llamas? mucho gusto Miguel no lo conocía yo 40 años de no conocernos y piensa que yo le arrebaté algo eso es de esquizofrenia de locos pero eso existe entonces lo que va a pasar es que se pega a la persona a ti a ti a ti a mí y dice bueno este tiene la obligación de darme algo no yo tengo la obligación de dar a nadie más que lo que el eterno me diga a quien voy a bendecir entonces nos desprecian nos difaman nos maldicen y nos odian ahí tienes la respuesta a muchas interrogantes tienes muchas cosas ahí que tremendo el Roe me arrebató por ejemplo no ser un anciano no cantar él me arrebató eso no pero si no tenía talentos ¿cómo? si no era un llamado por el eterno ¿cómo? bueno si el eterno lo permite este tema lo vamos a continuar el día de mañana pero quiero que que recapacitemos bien de Pacachá todo acaba quiero que recapacitemos bien sobre todas estas cosas hoy avanzamos bastante y entonces hasta aquí queda grabado el tema pero no nos desconectamos les deseo mucha paz mucha shalom y muchas bendiciones shalom y bendiciones amén